Gracias por continuar con nosotros. Pasemos con Shirley Rivera y las condiciones climáticas en Ocá. Gracias Carlos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran hoy? Ya jueves acercándonos al fin de semana. Vamos a ver cómo nos van a tratar las temperaturas para la noche de hoy. Oklahoma City 47 grados, Tulsa 48 se mantiene bastante nublado en la noche de hoy y bastante viento. Vamos a ver cómo se encuentran las temperaturas para el resto del estado. Acá en Gaimon 50, en Itz 61, Miami 70, McAllister 76 y en Lawton en los 72 grados. Temperaturas bastante envidiables para la noche de hoy. Vamos a ver cómo se encuentran en el resto de la nación. Acá en Denver 33, Nueva York 54, Atlanta 73, Houston 75 y en Las Vegas en los 75 grados. Vamos a ver las temperaturas mexicanas. Acá en Chihuahua 81, Nuevo Laredo 88, Monterrey 92, Ciudad de México 74 y en Guadalajara en los 81 grados. Temperaturas ya de verano. Vamos a ver cómo va a estar el pronóstico extendido para mañana viernes 57, las máximas sábado 63, domingo 62 y lunes de la próxima semana. 30% de probabilidad de lluvia y el martes 40%, así que precocio la próxima semana. Pero este fin de semana se mantiene bastante soleado, así que no hay nada por qué preocuparnos. Vamos a ver el pronóstico para TULS. A nuestros amigos, mañana viernes 56, las máximas sábado 64, domingo 65 y lunes de la próxima semana en los 60 grados, las máximas parcialmente nublado. Bueno, mis amigos, esto fue todo en el clima. Que tengan una muy bonita noche. Ahora, Carlos, regreso contigo. Gracias, Shirley. Vamos con... ¡Gracias!